Vaya tela, ¿eh? Hola, campero. Veníamos, como hemos dicho antes, que íbamos a darle vuelta a una faula catarana. Mirad, 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 mirad como han dejado, como han dejado, como han dejado al marrano. Esto, si, si, vamos, porque aquí se me queda tener que hacer algún coche o algo, hay ahí, están ahí los tientos y todo eso, pero si es una moto o algo, mirad, mirad la que lío. Mirad, ahí han de la pegado y se lo han ido arrastrando hasta aquí. En la carretera hay que tener mucho cuidado porque ellos transitan de ahí al hombre para allá. Ellos bajan de ahí de la sierra, se bajan por todo esto y cruzan. Y viene un coche y le pego un porrazo y muchas veces intenta esquivarlo de salas y... Y es pego. Y la que lía. Lo hemos quitado aquí de la carretera por si pasa en una moto o algo, o alguien que no vaya a tropezar, que no vaya a tropezar con él. Con animadillo. Pero lo que esperas, es lo que hay. Lo único que podemos hacer nosotros es apartarnos, no podemos hacernos nada. Lo esperas, siempre, siempre para arriba. Siempre para arriba. Siempre para arriba. ¡Gracias!